¡Suscríbete! 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 ¡Socríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes entender! ¡Cuántas veces pretendes! ¡Que vuelva a invitar esta vez! ¡Por ti solo! ¡Suscríbete! Que te entendre lo mejor Todas tus fuerzas ¿Dónde quieres llegar? Junto a mi ¿Dónde quieres llegar? ¡Sienten! Lleguen como mensaje ¿De qué estarás? ¡Que te haré un cielo! ¡Que te haré un cielo! ¡Que te haré un cielo! ¡Y me puedes ganar! Ya no te conozco Algo daño Duriendo los de tu propio ¡Reflecto! No puedo dejar de ver Como todo pasa Lo que alguna vez O a un buen momento Para hacer las cosas ¡Bien! ¡Dónde pasé! ¡No es donde fuiste muy lejos! ¡Dónde pasé! ¡Dónde pasé! ¡Dolor! ¡No siempre guardas honor! ¡Bien! No pudiste entender Cuánta gente Pretende Que vuelvo a unir No estareces Porque yo Siempre intenté lo mejor Con hora a tus puertas No te quieres llegar Junto a mí Porque quieres llegar Junto a mí No te quieres llegar No te quieres llegar Junto a mí Pero te quieres llegar Un saludo No te has